de igual manera vamos a hacer en la parte delantera tenemos esta base en la misma base que en la parte de atrás son idénticas y tenemos lo que es el sistema del T-CAP el sistema del T-CAP que vamos a instalar vamos a traer los tubos y luego vamos a colocar el sistema del T-CAP que también tiene un orden también tiene un sentido el cable de poder siempre va a ir para el lado derecho vamos a ingresar primero en un tubo una vez que ingresen una vez que ingresen que es el T-CAP que es el T-CAP que es el T-CAP que es el T-CAP Gracias por ver el video.